bandas de ustedes quieren subir de nivel su descendiente lo único que tienen que hacer es pues aumentar sus sus módulos de descendientes estos son habilidades que le das a tu personaje prácticamente y pues prácticamente te sirven bastante si tú quieres empezar a levelear si ya se vienen las nuevas actualizaciones encuentras enemigos más fuertes y bueno pues para esto técnicamente te está costando oro y te está contando fragmentos de creeper para que tú subas tus pues tus módulos vayas y te apoyes todo esto lo vas a encontrar justamente aquí en albion y pues nos tenemos que ir con este compa que se llama xilion y ya una vez concilio no hablamos le damos mejora de módulos esto es tanto para armas como para pues prácticamente nuestro descendiente váyanse por el descendiente las armas pueden esperar pero si ustedes quieren levelear y las misiones son un poquito más difíciles pues yo lo que lo que les recomiendo es que empiecen a aumentar sus módulos de descendiente en este caso tu capacidad de módulos la tienes que aumentar o tienes que quitar unos cuantos módulos para poner otros pero bueno hay otro vídeo de cómo aumentar tus tu capacidad para módulos en este caso yo voy a subir ahorita lo que viene siendo el poder de aumento porque nos aumenta la habilidad y ya subí el aumento de defensa la defensa de hierro que nos da defensa de 78 y también subí los puntos de salud entonces poder de habilidad y yo creo que otra que también me llama mucho la atención es la resistencia a todos los atributos entonces ahorita vamos a mejorar esta lo único que tenemos que hacer es seleccionar y nos va a aumentar el módulo tenemos que checar cuántos espacios en la capacidad módulo nos quedan porque con cada mejor aumenta un espacio entonces tenemos que ir quitando un módulo poniendo otros módulos entonces pues también para que ustedes vayan ahí calculando más o menos cuánto quieren tener cuánto quieren quitarse y vamos a mejorar defensa y defensa de hierro vamos a mejorar defensa de hierro ya que la tenemos por acá para tener la full banda o sea ya es prácticamente nosotros ya la tenemos mejorada nos queda un espacio entonces vamos a mejorar por ejemplo todas las resistencias de restauración de puntos de salud vamos a mejorar el aumento de defensa nada más porque somos tanques y pues sí queremos ir bien bien leveleado en la entonces si se dan cuenta en la parte de arriba pues ya prácticamente no tenemos capacidad para módulos eso quiere decir que necesitamos o quitar algún módulo para seguir mejorando o aumentarlos la capacidad de módulos para que le metamos más en armas es prácticamente lo mismo tenemos bueno en este caso tengo tres armas que es la diestradora tenemos la era de innovación y por último tenemos la reliquia restaurada en este caso por lo que yo casi siempre me estoy yendo prácticamente la es la diestradora que es este es prácticamente un arma un arma en una metralleta ligera entonces lo mismo si ustedes quieren mejorar yo les recomiendo que por ejemplo yo que llevo metralleta podemos mejorar la la capacidad de balas conforme ustedes van subiendo de nivel sus módulos les va les va a ir costando un poquito más de oro y fragmentos pero bueno ustedes pueden irlo sacando de misiones derrbando colosos tan esco se le llamen y pues nada si ustedes quieren ir leveleando también deben levelear sus módulos no sólo es encontrar un arma buena y utilizarla no también es es meterle un poquito de a sus módulos es para que ustedes también vean cómo está el show si la verdad del contenido es suscríbete deja tu like y nos vemos despuesito adiós